Buenos días mis queridos compañeros y compañeras del Premio Internacional de Literatura, Arte y Cultura Carmen Natalia Martínez Bonilla. Lo primero y antes que todo mis más sinceras condolencias con las familias, amigos y entorno de las víctimas de esa terrible catástrofe que ha ocurrido en una tormenta de tan solo cuatro horas, pero que ha sido fatal para tantas personas y todo su círculo de afectos. Siempre hay que multiplicar las personas que son víctimas, que mueren, hay que multiplicarla por un número superior a cuatro, por pequeña que sea su influencia, a los que les va a alterar la vida definitivamente. Todos ellos y todas ellas son víctimas. Por eso y como geógrafa y tomándome una atribución que no sé si me corresponde como premiada de este premio destacado de una mujer combativa por su pueblo, me atrevo a decir, a decirles a todas las autoridades de cualquier signo y color que se tomen muy en serio la prevención y la educación de los pueblos, de las gentes, en cómo sobrevivir a cualquier tipo de catástrofe y contratiempo. Tenemos que introducir la teoría de los conflictos y teorías de cuidados y de supervivencias con prácticas entre nuestros escolares, pero también en todos los niveles formativos de la población. No nos queda más remedio, ya que hemos hecho algo tan terrible a la Tierra que hemos empezado ya hace tiempo a pagar las consecuencias y esto no se va a acabar de forma mágica o cambiamos drásticamente nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente o tendremos que sufrir todo lo que estamos provocando. Mis condolencias entonces a los deudos de las víctimas de esta tormenta en Santo Domingo, así como de todas las víctimas de otras formas de dolor que hay en este momento en el mundo. Y paso a agradecer a las organizaciones que avalan este primer premio, Carmen Natalia Martínez Bonilla, por la distinción enorme que me han hecho, seguramente inmerecida o tan merecida como muchas otras gentes que impulsamos la cultura porque nos nace de dentro. Y esto que he hablado con anterioridad, la educación para sobrevivir, la educación para relacionarnos, es parte de nuestra cultura, es nuestra cultura la que ha hecho tanto daño al medio ambiente, es una cultura desarrollista, consumista, suicida. Hay otros pueblos que disfrutan de otras formas de cultura, más armónica, con los recursos, con la madre tierra. Y tenemos que volver nuestra mirada hacia ellos, tenemos que dejar de mirar hacia arriba y al poder para buscar en la sabiduría, esté donde esté, que generalmente no está muy arriba. Y no está donde se acumulan los poderes. No sé, de nuevo, si es oportuna esta intervención, pero el domingo pasado no tuve capacidad tecnológica para vincularme con ustedes en el programa de entrevista a las personas premiadas. Gracias. Espero este domingo tener la suerte de conectarme sin problemas en el fogón de la tarde de libre televisión estadounidense y conectar de nuevo con la comunidad hispanohablante, que tenemos una cultura riquísima, que no podemos dejar que se deteriore ni un poquito. Y al revés, es nuestro derecho y nuestro deber ensalzar la lengua y todas las manifestaciones culturales que nuestra lengua permite. Porque si no hay cabida, hay que encontrarla. Tenemos una riqueza a la que no se puede renunciar. Sin más, mi saludo especial a Carlos Márquez, a Rosina Anglada, mi cariño para toda la comunidad hispanohablante, mi agradecimiento a las asociaciones de escritores y a las tertulias poéticas que avalan este premio. Y sigo comprometida con ustedes para la divulgación de la cultura en nuestra lengua. Hasta siempre. Música Bastante